Tienes que hablar Es nuestra única esperanza Lo siento Pero yo Lo siento Lo siento Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos Nuestra inteligencia duros y secos Pensamos demasiado Y sentimos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.